Don Javier, en cuanto a los operativos de serenazgo, sabemos que hubo hace poco un incidente. Sí, bueno, en hora de la mañana recibimos una llamada telefónica del Colegio Santa María, donde pedían la presencia de serenazgo porque habían arrojado un arma de fuego en el patio de su colegio. Rápidamente nos constituyemos al punto con la unidad móvil PQO 241, igualmente con el motorizado, quien estuvo con la su oficial Ramírez de la Policía Nacional, y llegamos al punto, al colegio que está acá en la calle Peralta, Capitán Peralta, en la operación San Francisco. Efectivamente se encontró ahí un arma de fuego tirada en el patio y que producto del golpe que recibió en el pavimento se había roto. Frente a eso la su oficial comunicó a los efectivos policiales de la comisaría de Chancay y en esos momentos una persona visualizó, por la parte posterior del colegio estaba tipo guaitán, se dio cuenta a la su oficial y rápidamente reaccionó frente a esa curiosidad de esta persona y se dio la vuelta para darle captura. Es ella donde en una acción rápida llegó a capturar a la persona, creo yo, a la altura del grifo y bueno, lo dispuso como un patrullero a llevarlo a la comisaría de Chancay. ¿Está identificado esta persona? ¿Tiene el nombre a la mano? Sí, en el parte de quien me ha dado el efectivo que apoyó a esa intervención, la persona es Adrián Flores Peter Frank, de 28 años de edad, con DNI 42, 92, 87, 52, es natural de Guagura, chofer, y bueno, eso es lo que se ha quedado ya, la policía lo ha atrapado a la comisaría para los fines de la inmediación correspondiente. ¿También fue citado el efectivo de Serenal? Claro, o sea, el apoyo que él hizo en trasladar al efectivo policial, nosotros hemos ido solamente a ver el tema de un arma de fuego que estaba en el patio, es por eso que siempre se lleva a un efectivo policial y él estaba justamente con un efectivo policial haciendo el patrullaje de tránsito y con ella se construyó el punto y también nosotros en otra unidad móvil que estábamos acá en la plaza de armas, pero para poder el buen recado del arma y que los niños no tengan ningún tipo de peligro y es ahí cuando se está comunicando ella, vuelvo a repetir, con su base, con los efectivos de su base, es que ocurre este acontecimiento de la persona que estaba por la parte posterior del colegio visualizando lo que estábamos haciendo. ¿En otros operativos de serenazgo, en el fin de semana sobre todo? Sí, nuevamente la policía de Guaral vino a apoyarnos el fin de semana por disposición del coronel, quien está en coordinación constante con el señor alcalde de Chancay, se hizo un operativo este fin de semana, lamentablemente se han intervenido siete motos el día sábado en la noche que fueron llevados inicialmente primero al depósito municipal, después el mayor dispuso de que estas motos vengan a la comisaría, que se entreguen a él para que después sea nuevamente devuelto al depósito municipal, pero hasta el momento no ha ocurrido eso. Bueno, desconocemos el motivo por el cual el mayor todavía no ha dispuesto el traslado de estas motos al depósito municipal. El mayor tiene contacto con ustedes, dialoga con ustedes, porque le hemos querido hacer una entrevista también sobre casos que ocurren en Chancay, pero lamentablemente no se ha ido la entrevista. Bueno, las coordinaciones que en este momento se están habiendo a través de los operativos lo está diciendo el señor alcalde, él es quien le podría dar información sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!